INTRO Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Cada vez que salimos a la calle nos cruzamos con gente, obviamente. De toda la gente que nos cruzamos hay ciertos tipos de personas que se van repitiendo. Y vivas donde vivas nunca pueden faltar. Así que empecemos por el desconfiado. Es esa persona que te acercas a preguntarle la hora, donde para un colectivo o lo que sea y te miran con cara de horto como si le fueras a robar. Disculpe señora, ¿me puede decir...? Hola señor, ¿me puede decir la hora? Hola señora, ¿sabe donde para el colectivo? ¿Cómo pueden desconfiar de alguien así? En todo caso, tenéle miedo a este. El vino este de la Jenny es una maravilla. Viene el punto justo de cosecha. A ver, a ver, a ver. Eh, doña, no tenés así como una moneda pal tinto, no sé, un salchichón. Eh, no te pongo la gorra. Yo los veo y me cruzo de calle. Lo más cómico es que te piden plata para el vino. El vino. Otro personaje es la vieja. Es esa que va con la bolsita y casi siempre acompañada con otra. Y no te dejan pasar. No, no, llego tarde. Permiso. 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 Señora, ¿me deja pasar? Permiso. Dale. Permiso. Es lo más desesperante que hay. Y encima se ponen en el medio, cosa que no puedas pasar ni por un lado ni por el otro. Otro personaje que hay son los salvaniles. Yo creo que no hay nada más divertido que pasar con una amiga o con tu novia por una obra en construcción y escuchar los poemas románticos que dicen. Oh, mamita. Me gustaría adoptarte y luego violarte. Me gustaría ser vampiro para chuparte la sangre. De la concha. Son muy hermosa. Como el amanecer. Como las rosas. Como el sabor de tu concha. Otro tipo es esa persona que cuando la agarran ganas de ver no le importa nada y mira en cualquier lado. Otra persona se es por el gralón. Es esa persona que no tiene amigos ni vida social y aparece de la nada, te saluda y empieza a contarte su vida. Hola. Hola. Me llamo Claudia, estoy casada y tengo dos hijas. Ah. Y hace poquito le compré una licuadora a mi marido porque le encanta la banana licuada, ¿viste? Ah, mirá que bien. Pareces un buen chico. Podés venir a comer a casa si querés. Esto me pasó varias veces y yo le seguí la corriente para ver hasta dónde llegaban, pero qué necesidad de contarme su vida como si me importara. Otro tipo que hay que me pasó a mí por lo menos es cuando estás en un lugar esperando algo y hay una madre que está con el hijo. Y el pibe te empieza a mirar con cara de malo y no te saca la mirada de encima. No hay nada más incómodo que te hagan eso. Y por último está el infaltable, la figura, el mejor. El viejo Chusma es ese jubilado que no tiene que hacer un carajo y lo único que hace es sentarse en la vereda a chunglear los movimientos de los vecinos. No importa lo que haga ni a la hora que salga, pero él siempre va a estar ahí. Pero qué viejo de mierda, todo el día mirando, todo el día. Ah, hola, ¿qué tal? Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y seguramente a todas estas personas al menos una vez se las cruzaron. Les doy las gracias a todas las personas que comparten mis videos en Facebook, en Twitter, que en serio ayudan muchísimo. Y si te gustan mis videos y querés ver más, simplemente suscríbete. Pero porque te gusten, no porque te está obligando. Nos vemos en la próxima. Cuídense, yo soy Lucas Castell. Bye. Soy Lucas Castell Vlogs. Yeah. Vamos. Digas. Soy Lucas Castell Vlogs. Yeah. Canten putos. Vamos. Ya. Si te gustó el video, dale a like y a favoritos. Si querés ayudarme, compartilo con tus amiguitos. Y te doy las gracias si te suscribís a mi canalcito. Que YouTube te avisará cuando suba videitos nuevitos. Y a ti. Y a ti. No, la pés. No. Sup. No.